Buenos días amigos de RPP. El día de hoy en ampliación de noticias recibimos al hasta anoche ministro del interior señor Mariano González. El ex ministro es claro y afirma una tesis fundamental. Él ha salido porque era un obstáculo para las maniobras que hace el presidente Castillo destinadas a proteger a prófugos de la justicia y por eso concluye Castillo, dice el que fuera hasta anoche su ministro del interior, está comprometido con la corrupción. Eso es lo que según él explica, que altas personalidades de su gobierno y de su familia hayan podido burlar a la búsqueda de los servicios policiales desde hace meses. Y lo grave de esta situación es que eso corre el riesgo de implicar y nos ha prevenido sobre eso el señor González descabezar al equipo policial que se ha constituido para buscar a presuntos delincuentes que pretenden rehuir el llamado de la justicia. Sería grave en efecto que los cuatro cuerpos policiales que le ha unificado, González digo, en un equipo especial destinados a capturar a personas que se dan a la fuga sean desarticulados y peor aún, que sus dirigentes sean separados de la institución policial o castigados de una u otra manera. Estamos ante un tema grave, por eso que González interpreta esta decisión tomada por el presidente de proteger a los prófugos como el principio de su fin. Según él, es en este momento inevitable que Castillo caiga de una manera u otra. La decisión, dice, está en manos del Congreso de la República. El primer hecho es que, ni bien llegué al ministerio, replanteé el manejo de la inteligencia y nombré como jefe de la IJIMIN a un oficial de altísimo nivel, al general César Vallejo Mori, que acaba de renunciar también, públicamente. Con fecha de hoy. Sí, claro, sí. Y luego hice el movimiento, un movimiento muy especial que era recuperar al oficial, al coronel Harvey Colchao, que se encontraba en la policía de ambiente, recuperarlo para la IJIMIN para que trabaje en la unidad de búsqueda, que es una de las unidades más importantes de la inteligencia en el Ministerio del Interior. Y que es su especialidad. Y que además es su especialidad. Pero no solamente era él, era todo un grupo y todos los componentes de inteligencia policial se pusieron a trabajar. Pero recién cuando recibimos un oficio hace algunos días de la fiscal Marita Barreto, constituimos un equipo especial. Es decir, el componente de inteligencia de la Irandro, que tiene equipos muy, muy especiales de inteligencia. El componente de inteligencia de la DIRIM, que es la dirección de la inteligencia de la policía, renovada y con gente que recién había entrado justamente en mi gestión también ahí. El componente de inteligencia de la DIBIAC, con el coronel Moreno, que es un oficial también de la especialidad, y con Harvey Colchao como coordinador. Entonces, no es que eran solo cuatro. Cada uno de estos tenía todo un equipo de gente muy especializada. Durante los primeros días hice inclusive el movimiento de más de 32 oficiales para que se incorporen a este equipo de búsquedas de la DIRIM. Entonces, cuando se bloquea, cambiarlo no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero es una decisión personal que solo se promueve a través de una resolución ministerial. O sea, yo no tenía que consultarle absolutamente nada a nadie. Y eso es lo que hice desde el primer momento. Pero cuando se me cuestiona, ayer se me cuestionó ya directamente la toma de esa decisión. Entonces, cae de más duro que si se está cuestionando poner a los mejores oficiales para la búsqueda de los prófugos... ¿Quién se lo cuestionó? El presidente Castillo. En una llamada telefónica me dijo que le dé explicaciones de mis decisiones y le dije, si gusta voy de inmediato a conversar para explicarle. Y me dijo ya que me iba a avisar si era más tarde o mañana, a los tres minutos, o sea, colgué y emití un tuit, ¿no? ¿Quiere decir que no ha renunciado usted? Ha sido destituido. Sí, creo que es una forma elegante de decirlo, ¿no? O sea, el hecho de darme las gracias por los servicios. Pero más allá de ese hecho, o sea, yo no tengo interés en lo personal de afectar a nadie, ni mucho menos, pero creo que por el esclarecimiento de la verdad y por el país, creo que el señor debería someterse a la justicia. Recibimos también a Rafael López Aliaga, líder del Partido Renovación Popular, que tiene una bancada con nueve miembros, a la que se añade ahora la señora Gladys Echaís, que ha renunciado a PP. López Aliaga quiere que Gladys Echaís, de su bancada ahora, sea la próxima presidenta del Congreso, en la perspectiva de reemplazar a Castillo si él y la vicepresidenta fueran vacados o inhabilitados. El señor López Aliaga nos habló también algo sobre la campaña municipal. El tema fue postergado totalmente por el tema de la salida del ministro del Interior, pero esbozó lo que será su programa para Lima durante los cuatro años en que quiere ser alcalde, pero reservó palabras importantes también contra su rival aparentemente más importante, el señor Daniel Urresti. Yo sí le echo la culpa a los congresistas que estén avalando todavía al señor Castillo, porque esto va a caer, va a caer pero de maduro. Entonces, y hay responsabilidad política y penal. Tú no puedes estar avalando sin límite a una red criminal. ¿Qué cosa quieren los niños de AP, Nación Popular? Hay gente que sabe que si cae Castillo caen ellos también. Por eso aquí se ha metido la corrupción al Parlamento, no digo a todo el Parlamento, pero hay grupitos, ¿no? Tipo AP, ¿no? Otro que no me gusta, el señor Wontan, pero que no me gusta, porque pide favores al MTC para poner a sus amiguitos en el callao, ¿no? Y así, ¿no? Gente de APP, inclusive, es una lástima que el partido de César Acuña también ve visitas múltiples de la familia de César Acuña en el MTC y otros ministerios. ¿Para qué? Para pedir favores, pues, ¿no? No se entiende. Entonces, ya avanzó mucho el cáncer de la corrupción y va ganando, pues, cómplices, ¿no? Y los congresistas son cómplices, te digo, de estas bancadas, lo de Perú Libre no te digo más. Yo tengo cierta confianza en la bancada magisterial, ¿ya? Hay una bancada de 10, sí, porque son profesores, son gente que son cultos, son preparados. No son como Castillo, estos sí son profesores. Yo creo que son gente que sí ha enseñado, y los veo cómo se desenvuelven en las entrevistas. Si tienen una forma de expresarse, podré diferir en lo que quieran. Está hablando usted de la bancada oficialista. ¿Hay un coqueteo por ahí para la conformación de la lista para la mesa directiva? No, no es mi tema, no es mi tema porque yo he delegado completamente el tema de bancada a Edra Medina, que es nuestro candidato a la mesa directiva. ¿Candidato a presidente de la mesa directiva? No, yo creo que a participar en la mesa directiva. Porque ustedes son solamente 9, ¿no? Mi opinión es que Gladys Echaís, por el prestigio internacional que tiene una señora de prestigio y que habla claro y es transparente, ella debería ser la presidenta del Congreso, ella debería ser. Y ahí sí tendría que retirar Edra Medina, pues, su postulación, digamos, a la mesa, ¿no? Bueno, finalmente cubrimos la situación de la huelga de transportes en varias regiones de nuestro país. Conversamos con nuestros corresponsales en Iquitos y Puno, que nos dan cuenta efectivamente de diversos sectores de los transportistas que se quejan buscando una subvención al precio de la gasolina, que ha perjudicado mucho su actividad. Y, entre tanto, la gasolina y el petróleo a nivel internacional parece que ha detenido su alza y que comienza, esperemos, una pequeña caída. Iquitos, donde está nuestro compañero Kevin Rodríguez, que tiene informaciones sobre la paralización de parte de los transportistas en la más grande ciudad de la selva peruana. En adelante, Kevin. Buenos días, directo en directo. Los transportistas del Servicio Urbano de Iquitos, agremiados al Sindicato Único de Choferes y Transportistas Profesionales de Loreto, acatan por segundo día un paro debido al incremento de combustible diésel que pasó de costar nueve soles a quince soles y el presunto sobrecosto en la tarifa del galón de combustible, según dijo Eduardo Núñez, secretario de Organización del Sindicato. El dirigente dijo que los doscientos choferes agremiados participan en esta medida y aseguró que si no encuentran una medida de solución, el servicio de transporte urbano continuará suspendido. Escuchemos. Como sindicato estamos exigiendo que se rompa de una vez un mal llamado bono que es nocivo para cualquier conductor aquí en Loreto. ¿Dónde se trata este bono? Es un sobrecosto de dos soles sobre el galón de petróleo que va al bolsillo del propietario saliendo del bolsillo del chofer. ¿Es decir, habría un convenio entre los propietarios y los propietarios de la grifo? Es un convenio a espaldas del chofer entre el propietario y el administrador del grifo. Es necesario precisar que este grupo de conductores alquilen las unidades para brindar el servicio de transporte, por lo que ellos piden que se formalice el transporte público para que ellos puedan acceder a un salario fijo, horarios y mejoras en las condiciones de las movilidades. A esta hora, la carretera interprovincial Iquitos-Nauta, que fue bloqueada por los manifestantes, se encuentra con un tránsito fluido que fue restablecido tras la presencia de la Policía Nacional. Al respecto, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones aún no se pronuncia sobre la protesta, por lo que los manifestantes aún esperan sostener una mesa de diálogo con los representantes de las empresas y el gobierno regional de Loreto. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias por tu sintonía y muy buenos días.